Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 17 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Alfredo Esta bonita serenata de parte de tus hijos y de tu mamá Disfruta la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Alfredo, ¿cómo dice? Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas las cuide O no responda Sí, señor Y yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todo Me gustan Las atas y las chaparritas Las placas y gordas y las chiquindicas Soteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las fueras que no sean celosos Me encantan las chatas de caras bonitas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan su novio es cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy el aventurero y por eso traigo el alma De trovador y pohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuantos Ahí nos vemos Aventurero Y yo soy 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 Bueno yo voy a hacer la invitación a las hijas ¿Dónde están las hijas por favor? Para que pasen allá al ladito Es que ya hay unas palabras Dejámosle la hija ¿Quién? 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 La hija Gracias Nada, gracias a todos los que me acompañamos hoy El Marechipo es algo muy especial para mi papá Y queremos regalárselo juntos Y queremos regalárselo juntos Gracias Eso Eso, agarra primero la cerveza Bueno yo sé que las hijas se las saben ¿Verdad? Se las saben Es un buen tipo Que andas Solo y esperando Tiene la tristeza larga Levanto a venir A ver las hijas A ver las hijas Con ese bien fuerte Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Y con Perdóname Perdóname el tiempo Yo soy tu sangre Viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre En los años viejos El dolor El dolor No lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo A ver las hijas Con ese Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Perdóname El tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Un aplauso Bien bonito Bien fuerte Que sea para ti Querido viejo Bueno y continuamos Qué bonitas canciones Por acá me han solicitado Una canción Más o menos Yo sé que todos se la saben Mi último deseo ¿Sí se la saben? ¿Sí? A ver ¿Cómo dice el colista? A ver ¿Cómo dice? Por eso aprovecho Y en cada momento Y en cada momento Pues Así se la saben? Vamos con eso Bien bonito Y dice así Me gusta el desmadre Me gusta el desmadre No le temo la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo Porque nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho Y en cada momento Pues Por eso la paso Contento La vida es pesada Y que disfrutar Y que disfrutar Tú no se muestran De negra vera Porque la huesura No tiene respeto Se lleva de todo Quiero estar contento Mientras que el día Debes y denegro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de me No quiero que llore No quiero soledad Yo ya mi tierra Música levanta Échale lo que es Y una de vos ganas Posee otra vida ¿Cómo dice? Seguir la patata ¿Cómo dice? Seguir la patata Y que se muestran Ahí sí se muestran Por eso lo he hecho Y en cada momento ¿Qué? Por eso la paso Y de vez en cuando Entra la mujer La vida es pesada Y hay que disfrutar ¿Cómo lo hacemos? No se me den que la gana Porque la huesura No tiene respeto Se lleva de todo Quiero estar contento Mientras que el día Debes y denegro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de me Terminera No quiero que llore No quiero soledad Yo ya me entero Cusica de banda Échale lo que es Y una de un ganas Por si hay otra vida A ver todos lo hice Seguirnos La parranda Y el aplauso Y el aplauso Bien bonito Bien fuerte Eso sí Pero continuamos Con bonitas canciones Y eso bien bonito ¿Qué dice? Así Bueno Bueno song Ay A bailar A bailar A bailar Sábemelo A bailar Eso y ahora son las parritas arriba, 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 palmas, 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 palmas. Se le botan los descompuso que este día me nací tan rico, que los santos me encuentre hasta todo y tranquilo a tu piel y curioso. Se le botan los descompuso que este día me perdonó en tu corazón. No se le va y'l en tu frente, con el árbol y las perras del mar. No se le va y 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 se le va. Se le va y 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 se le va. y besa, 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 besa ¡sabana! besaibnana, 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 bes Kinder y san 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 haiatusaya tusaguititor con las mandato para Alfredo y amigariachi señor casa, señor adeanta mis Ball ش rese tus amigos vavientes villio Quieres bailar, pero no hay colegas Quieres bailar, pero no la seca, oigan loco El menechiloco quiere tomar, el menechiloco quiere tomar Quieres tomar, pero no hay tequila Quieres tomar, pero no hay agüita, oigan lo tomé que se Ya, 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 ya Mientras es un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, en qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando, que, que me muerdo, que me muerdo Eso, ahora todos mirando el mariachi, todos mirando el mariachi, vamos con el zapato mexicano A decir eso, mariachi, voy a ir a primera clase Y así estoy celebrando, que, que me muerdo, un poco loco ¡Sí, señor! ¡El aplauso es bien bonito, que paso, bien, gente! ¡Bien,ー! ¡Quéười está, aquí está! ¡Qué句uco esastra! ¿En qué país nos hace aztex? ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Bueno, caballeros, yo les bendiga, un feliz cumpleaños. Hola, hola, buenas noches, qué pena interrumpir el abrazo, discurso. Mira, no nos vamos sin entregarles este bonito recordatorio para que se acuerden de nosotros, por supuesto, de este momento tan especial. Y bueno, no nos vamos sin la última canción que quieras escuchar. En la lista estaba nuestro juramento, no sé si quieras escuchar esa. Falta, falta en tu pelo. O en tu pelo. O si quieres una querida. ¿Qué el hijo de sube diente quiere? Le ha cambiado su caso de tu pelo. Ya no sé si. No hay la mamita que se reñaga ahí al lado, a ver. Mientras tanto, la mamita que no me informe le regala unas palabritas al hijo de su bebé. A ver, ¿qué me le quiere decirle a ese hijo de su bebé? Que coja juicio, que deje de tomar, ¿sí o no? Claro. Bueno, ¿qué me le quiere decirle? Aprovecha el regaño, cántele la tabla, vecina. Que lo quiero mucho, que Dios lo bendiga. Bueno, fuertes aplausos. Cortes, pero cuantumnetas. ¿Alguien más le quiere decir algunas palabras? Que coja juicio, dice por ahí, vean. Que coja juicio y que deje de tomar. ¿Alguien más le gusta decirle algunas palabras? Ya nos vamos, así que aprovechen el micrófono porque ya nos queda esta canción y nos vamos. ¿No? ¿Algún amigo, algún tío, primo? Vean, el señor está que se habla. Mi hermano. Yo le llamo el hermano menor. Qué bueno encontrar a la familia unida. Qué rico verlos juntos. Me alegra mucho, ¿verdad? De corazón, los quiero mucho. Qué rico que lo habamos conido por sorpresa porque estaba hablado. Porque no tenía que me dieran a nadie. Los regalos estaban atrasados. Entonces, tampoco quería ese tema. Entonces, me parece una sorpresa gigante. Lo queremos mucho. O sea, que somos los padres de siempre. Y cuando vamos, cuando vamos uno al otro. Y gracias, gracias de verdad a las personas que estuvieron acá. Gracias a las que tuvieron, tomaron el tiempo de ir acá y disfrutar con nosotros. Y bueno, aquí viene esa bolsa. Aquí no viene maquillado. Bueno, miren, no, así que el que estaba sentado, que se pare porque le va a faltar muchas cosas. Bueno, sí, oye, el que está acostado que se pare, vea, allá hay una turquía, por allá. Es una peli de las vidas. El que se duerme, lo motelamos. Oiga, su abrido, el anciano marido de su viviente. El que venía, el que estaba bienvenido, el corte vivo. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Adiós, 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 adiós. Con una mano de rueda y un papel sobre dorado. Con un letrero que diga, feliz, 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 desgraciado. El caballón, el caballón, el caballón, el caballón colorado, hace un año que nació. Ahí se lo dejo a mi madre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres. Ahora que se lo dejo a los pobres. Ahora que siquiera digan, Felipe, Dios, te perdoné. Bajaron alto los pobres. Bajaron alto los pobres, nunca lo había bajado. Pero ahora sí ya bajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido con la estrella del oriente. ¿Esto le puede pasar a qué? Al hijo... Soy diente. El aplauso, muy bonito, muy fuerte. Muchísimas gracias a todos los bendigas. Así se desfile su bonita. Subiré la primera clase y hasta la próxima. Chau, chau. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana. Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Serenata Tradicional, 3 asociado es más fácil. Lesbanas Curеты, 3 asociado es comoренas a las papel de mi possibilities.